Un momento que estos días ha estado como fea la señal. Buenas tardes a todos. Good afternoon. Hi people. Yay, está grabando. Sí está grabando. Chicos, arranquemos de una vez. Aprovechamos que la grabación arranca de una vez. Hoy es nuestro primer día del segundo corte. El primer día del segundo corte. Hoy arrancamos temática nueva. Arrancamos todo. La semana pasada les había enviado un mensaje. Por favor, vean ese mensaje. Lean lo que dice el mensaje. Vean el video para que se pongan al día en cuanto cómo va a ser este segundo corte. De qué se va a tratar nuestro segundo proyecto. Y podamos aprovechar estas dos horitas porque tenemos bastante información para hacer. Realme en un segundito. Voy a abrir aquí la ventana porque está haciendo mucho calor. Y arrancamos como tal. Eso, chicos. Hoy es cierre de notas para ustedes. Las personas que hasta este momento, es decir, hasta las seis de la tarde que termina nuestra clase, no me han entregado ni el diccionario, ni el video. Ya esas notas quedan así porque ya hoy debo cerrar las notas para ustedes. Por favor. Ustedes se les abrió varias veces los plazos de las otras tareas. Ya no se las puedo volver a abrir. Estas se les habían dado un plazito extra para que las entregaran. Por favor, entreguen esas tareas. Entonces, a todos se les había explicado que el video se entregaba individualmente en cada una de las plataformas. No que porque María Paula lo hizo con Rodrigo, con Carlos y con Marcela y María Paula fue la única que le entregó, pues María Paula va a ser la única que va a tener la nota. Los demás no, porque no vi el video dentro de la plataforma de ellos. Y como ustedes no han hecho el deber de subir foto en el perfil, pues yo no sé identificarlos todavía. Entonces, esos fueron uno de los inconvenientes que hubo respecto a los videos y a la calificación. Otra cosa, al día de ahorita, hasta este momento, dos y cincuenta, mentiras, tres y cincuenta y nueve de la tarde estaba terminando de calificar. Acabé de calificar lo que había dentro de la plataforma. Entonces, eso ya los que ya tienen todas sus notas ya pueden revisar la nota de su primer corte. Laura Daniela, se te van a comer todos los datos. Entonces, yo te recomiendo mejor que te retires. Escríbeme tu nombre en el chat, pero retírate y cuando tengas internet, conéctate porque se te van a consumir todos los datos y es lamentable. Sí, porque la clase siempre es larga, son dos horas, la conexión debe tener buena conectividad, entonces los datos nos van a fallar. Sí, es mejor para que no gastes los datos que tienen, luego te conectas, revisa la videoclase, entonces no se preocupen por eso. Les voy a mostrar nuevamente, chicos, la plataforma. Les voy a explicar cómo va a funcionar en este corte, aunque en el video ya les comenté. Véanse en ese video, profesor, yo no sé de qué video me está hablando. Un video que mandé por mensajes en Canvas. Profe, no lo encuentro dentro del chorrero de mensajes que tengo, es entendible. Lo pueden encontrar acá en las videoclases del primer corte. Ahí tienen este pequeño mensaje. Véanlo. Ese es el video del que les estoy hablando. ¿Para qué? Para que se pongan al día en cómo va a funcionar este segundo corte. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a hacer ese proyecto nuevo? Yo no les voy a decir nada acá, porque la tarea está en que ustedes presten atención y hagan las cosas de acuerdo a cómo se les dan las instrucciones. ¿Por qué tomé la decisión de hacerlo así? Porque ustedes han estado desjuiciados, no me prestan cuidado en la clase, no me prestan atención. Yo les digo las cosas acá en español, lento, despacio, con calma. Y aún así, a pesar de que les expliqué clarito, me hicieron las cosas al revés. Entonces, en esta ocasión, si quieren saber de qué se trata el segundo corte, cómo va a funcionar el cuento, vean allá en las videoclases del primer corte, este enlace. Y ahí van a darse cuenta de qué es lo que se estaba hablando. Ahora, su plataforma tiene un nuevo módulo. Les quité el módulo de foros porque eso poca gente, casi que nadie utilizaba el módulo de foros. Lo quité para que no les haga estorba allí. Y van a encontrar allí entonces el módulo de introducción, los proyectos, el segundo corte y el primer corte. Me dicen, por favor, si están viendo la pantalla, si están viendo, si estaban viendo antes Teams. Sí, profesor. Bien, entonces, pasó a un segundo plano el módulo del primer corte, que es este que tiene la manita así, haciendo el número uno. Y ahora todo lo que vamos a necesitar, todo lo que vamos a trabajar, va a estar en la manita con el número dos, el que dice segundo corte. Allí vamos a volver a tener un espacio para guardar el enlace de las tutorías. Vamos a continuar con las tutorías de seis a ocho de la noche los lunes y de cuatro a seis los miércoles. Aquí en las videoclases del segundo corte voy a guardar las grabaciones de estas del segundo corte. Y ahora no tenemos un libro rojo, sino que vamos a manejar un libro verde con toda la información de la semana. En esta semana ya tenemos este módulo activado con su tarea respectiva. Eso es lo que concierne a nuestro segundo corte. Todo lo vamos a manejar acá en esta pestaña. En la pestaña de los proyectos ya tienen activada la del proyecto del segundo corte y unos ejercicios de modelo para guiarse para la creación de su segundo corte. Esa pestaña se les va a abrir la próxima semana, el 24 de abril. Ustedes ahorita le dan clic y no les va a aparecer sino la rúbrica de evaluación. Pero el 24, perdón, el 24 de marzo, 23 de marzo, se les va a activar para que ustedes vean de qué se trata ese nuevo proyecto. ¿Cómo vamos a calificar este segundo corte? Todo eso está en el video que les envié para que ustedes lo revisen. Profe, ¿cuál es mi nota al fin de este corte? Se meten a calificaciones. En la parte superior derecha encuentran su nota. Fíjense también que ahí en las tareas ya se va marcando la tarea que empieza el día de hoy y el proyecto. Pero ellas no le van a afectar a usted esa nota. A partir de que usted empiece a entregar notas, a entregar tareas, por ejemplo, la de esta semana que usted la hizo y sacó cuatro. Esas notas sí van a afectar esta. ¿Listo? Para que no empiece en la próxima semana. Profesor, yo tenía un cinco en la nota y ahora ¿por qué me sale un cuatro siete? Pues porque en la tarea nueva se sacó tanto y eso es un nuevo porcentaje que se va a ir sumando y se va a ir promediando a la nota que usted ya tenía. Por eso es que esa nota va a ir cambiando semana a semana. En la medida que usted va a ir entregando sus tareas, esa nota va a ir cambiando. Si sus tareas son igual de buenas a las que han entregado anteriormente, pues la nota va a quedar igual. ¿Sí? Entonces, para que recuerden eso, chicos, que no se preocupen si ustedes ven que esto va cambiando. Esa nota es la que me va explicando cómo va evolucionando su asignatura a lo largo del semestre. La nota de inglés inicial no la encuentra en el AulaNet. Qué pena, chicos, que hoy estoy con la voz súper nasal porque estoy con la nariz tapada. Esa nota no se encuentra en AulaNet. Se encuentra acá en Canvas para que también no se preocupen de que, profe, pero es que en Canvas me aparecen cuatro y acá en AulaNet cero. En AulaNet no van a ver las notas. No me escriban mensajes por AulaNet. No me miren las notas por AulaNet. Entonces, todo lo que tengan que saber de inglés es aquí en Canvas. ¿Listo? Para que no se embolaten de plataformas. Todo lo de la asignatura de inglés es exclusivamente acá en Canvas. ¿Bien? Ahora, chicos, ojo, yo ya les había dado unas fechas para entregar sus proyectos, para entregar sus tareas. Muchos de ustedes no me entregaron. De este grupo faltan 14 estudiantes por entregar. Yo, como por fin, no puedo estar detrás de ustedes diciéndole, papito, ¿será que puede entregarme la tarea? Mi amor, ¿qué fue lo que pasó con la tarea? Ojo, ojo. El día de hoy, apenas cierre la clase con ustedes, cierro las notas. Solo para los casos que tienen proceso de nivelación o para los casos que se han contactado conmigo por mensajes y me han explicado las situaciones con evidencias, ellos ya tienen unas fechas especiales para entregar sus notas, sus tareas. Mientras tanto, los demás ya pueden estar revisando su plataforma y revisando su nota de este primer corte. ¿Listo? Señor. De hecho, pues, hablando de las notas, acabo de revisar la tarea, el video del corte pasado. Y pues ya se lo entregué, pero, profe, usted me puso cero. ¿Usted me lo entregó por la plataforma? Sí, señor. ¿Por la página? O sea, en la tarea. ¿Usted se fue a la tarea y dio entregar tarea o me la entregó por correo? No, se la entregó ahí en Canvas. Regálame tu nombre. Cristian Granados. Porque es que se me hace muy raro. Cristian Granados, sí, tienes acá el cero. Bueno, escríbeme, porfa, Cristian. Escrime a ver qué fue lo que pasó. Porque se me hace muy raro. Puede ser que no haya cumplido con las cosas. Yo siempre les respondo acá, si se dan cuenta. En el ejemplo de Laura Ligiret. Yo les doy la retroalimentación. Les digo del porqué de la nota. ¿Ya leíste pronto tu mensaje? Estén pendientes. ¿En qué situación? Supongamos que no fue la tuya. ¿No duraste más de el minuto? No se te entiende. No se te escucha bien. No hay presentación como tal. Ahí sería el caso que se sacó el cero. Pero vamos a revisar tu caso. Escríbeme, por favor, a Canvas. Profe, revise mi caso porque yo sí le entregué. Para yo revisarlo, para yo mirar y darte una respuesta. ¿Listo? Los que tengan preguntas sobre su nota, lo mismo. Pero generalmente, si les puse un cero, fue porque pronto lo hicieron en grupo y uno solo de las personas del grupo lo entregó. Y yo dije que las dos personas o las tres o las cuatro que fueran a hacer el video, debían entregar el video en Canvas, cada uno en su espacio. Entonces, pudo haber pasado eso. De todas formas, el día de hoy, en la mañana, yo les mandé un mensaje a esos estudiantes que ya notan, me aparecen cero, preguntándoles el porqué. Sí, el caso es de ustedes. Envíenme en el enlace nuevamente. Bien, profe, no sé por qué saqué cero. Me explica, por favor. De todas formas, le envío nuevamente el enlace de la tarea y revisamos cada uno de los casos. Tan pronto yo termine la clase con ustedes, arranco juicioso a darles respuestas a esos correos. ¿Listo? Para los que tengan la misma inquietud. Now, vamos a arrancar a explicar el funcionamiento de las tareas en este corte. Y les voy a explicar la tarea de esta semana de una vez. La tarea de esta semana es una comprensión de lectura. Es un documento. Ustedes van a ver un texto cuando abran la tarea, que es el que les estoy mostrando. George and Lucy's Dream Vacation. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ok. Ese documento se los voy a enviar en este preciso instante a sus plataformas de Canvas. Se los voy a enviar para que se guíen documento para la tarea. Ojo, no es para desarrollarlo. Es para guiarse para la tarea. Ojo con eso. ¿Por qué les voy a enviar el documento? Porque a muchos de ustedes les está pasando que el sistema no les está dejando ver las imágenes. Tal vez por mala conectividad o por algo las imágenes no les están apareciendo. Entonces, les voy a enviar el archivo en donde se encuentra esa lectura. Ese archivo tiene una tarea para hacer adentro. No la hagan. No necesitan hacer ese ejercicio. ¿Para qué les estoy enviando el archivo? Para que ustedes puedan hacer la evaluación. ¿De qué se trata la tarea esta semana? Ustedes van a coger este tema. Van a coger el texto. Van a leerlo. Van a buscar esas palabras que están en negrilla. Que son palabras difíciles. Vocabulario desconocido. Y van a tratar de comprender de qué se trata. De acuerdo a esa información. Ustedes van a responder cinco preguntitas. Esas cinco preguntitas son de comprensión de lectura. Si ustedes leyeron bien ese documento. Si ustedes buscan las palabras desconocidas. Si lo traducen y entienden qué significa. Van a poder responder estas cinco preguntitas. Dos preguntas son de falso y verdadero. Dos preguntas son de opción múltiple. Y hay creo que una o dos preguntas. Al azar. De completar. Ojo con estas preguntas de completar. Es una sola palabrita la que va a ir dentro de cada uno de los cuadros. Literal, chicos. Literal. Escúchenme. Literalmente está el texto dentro del documento que les acabo de enviar. Literal. Es solamente que sepan poner cuál es la palabra correcta que debe ir allí. Debe leer muy bien. Muy, muy bien. Porque el ejercicio se trata de opciones de comprensión lectora. Y en este segundo corte no hay segundos intentos. Lo que fue, fue. No tienen tiempo límite. Pero solamente tienen un solo intento. Entonces, por favor, lean muy bien el documento que yo les envío antes de hacerlo. Cuando vayan a hacerlo, verifiquen las preguntas. Lean lo que escriben. Porque muchas veces ustedes no leen. Y, por ejemplo, van a escribir Parishes con CH. Y resulta que se comen la I y escriben con C. Y era Parishes, era con SH. ¿Sí? Todas esas cositas están pasando. Y por eso se las estoy diciendo en estos momentos. Escriban bien. Cuando ustedes escriban algo, vuelvan y lo lean. Y se cercioran que estén escribiendo correctamente. Porque me están escribiendo mal en las preguntas, las respuestas. Y luego van y se quejan. Profe, pero es que yo escribí igual y la resultado. Ah, esa no era. Y resulta que escribieron verano con una sola M. ¿Sí? O escribieron verano todo en mayúscula. O le pusieron un punto. Le pusieron comas. No, son palabras. Y las palabras individuales no llevan comas ni puntos. Ni van en mayúscula sostenida. Siempre van en mayúscula inicial. Si empieza la oración. O minúscula toda la palabra. Si está por ahí en medio de la oración. Entonces, tengan en cuenta todos estos detallitos que les acabo de explicar para hacer su tarea. ¿Verdad? Ahora, en este módulo chicos, vamos a ver dos temáticas y vamos a involucrar un vocabulario. El día de hoy, quiero que tomen apuntes de que copien en sus cuadernos, copien por ahí en una libreta que tengan, todo lo que van a ver en esta primera semana. En esta semana vamos a hablar de vacaciones. Vamos a incluir el concepto gramatical de los adverbios de frecuencia. Vamos a hablar sobre las preguntas y los tipos de preguntas que existen. Este es el primer paquete de vocabulario que van a tener en cuenta para desarrollar el video de su segundo corte. Entonces, vamos a arrancar. Aquí ahora, para que sepan, vamos a tener dos emojis que deben prestarle atención. El emoji de la carita con gafas va a ser donde encuentran el material que yo les explico en la clase. Y el emoji de la explosión es el que va a tener todos los enlaces o trabajos de práctica para que ustedes pongan en práctica lo que van a aprender conmigo en clase. Nuevamente, les recuerdo que los ejercicios que son de práctica no son calificables. Por lo tanto, no tienen una nota que les afecte el proceso de su curso de inglés. Bien, ahora, vamos a empezar a trabajar, chicos. Vamos a empezar a trabajar con la explicación gramatical de la primera parte de este segundo nivel. En este segundo nivel de inglés inicial, vamos a empezar a trabajar con este vocabulario. Vacaciones, ¿verdad? ¿Qué es el vocabulario que encontrarás aquí? Primero, vamos a ver el siguiente video. El siguiente video, chicos, se los voy a poner en silencio. De igual manera, les voy a compartir el enlace por el chat para que ustedes los vean en casa. Porque YouTube me ha bloqueado las dos clases anteriores, las dos grabaciones, por derecho de autor de Mr. Bean. Entonces, les acabo de compartir el video por el chat para que ustedes puedan escucharlo allá. De igual manera, no hay nada que escuchar. Es Mr. Bean, el enmudo. ¿Qué van a hacer con este video? Vamos a observarlo. Me van a decir de qué se trata. Van a tratar de poner en práctica el presente simple que utilizamos la semana pasada y van a escribirme en presente qué pasa en esa escena. Van a buscar vocabulario. Van a buscar información de palabras, de cosas que vean, de objetos, de acciones, del tema que estamos viendo en el video. Me dice, por favor, si ven el video. Sí, profe. Ok, so, vamos a tomar apuntes y me van a decir, usando oraciones sencillas en presente simple, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en ese video? Y van a sacarme vocabulario. Me lo van a decir en inglés, ese vocabulario que ven. Let's do it. ¿De qué se trató el video? ¿Qué es lo que pasa en el video? Si me escuchan, ¿qué es lo que pasa en el video? Tell me. Profe, buenas tardes, qué pena. Profe, es que por problemas de lluvias mi internet está muy malo, entonces hasta ahora pude entrar. Qué pena con usted. No te preocupes. No te preocupes. So, people, ¿quiénes de los que vieron el video me dicen algo? Oraciones en presente simple de lo que acaban de ver. Tell me. What do you see? ¿Qué vieron? Hi, people. Nobody. Sole sí. ¿Qué vocabulario vieron? ¿Me escuchan? Tell me. ¿Me escuchan? ¿En inglés o en español? No te preocupes. Como quieras. Um, well, he's packing his bag, like, um, he's also folding some clothes and trying to decide where to take to his trip. Good. Perfect. So, he plans a vacation. He plans the holidays. Él está organizándose para unas vacaciones, para un descanso, ¿cierto? ¿Qué tipo de ropa lleva? ¿Qué tipo de objetos vieron? Este es el vocabulario que van a usar en su primer paquete de palabras o de conceptos para la creación de sus proyectos. Las vacaciones. So, we have vocabulary like suitcase. Se dieron esas maletas que él cargaba. Esas son las típicas maletas de viaje que teníamos antes. Hoy en día tenemos las de rueditas, etcétera. Todas ellas se llaman suitcase. Suitcases son las maletas de viaje. Lo que la compañera nos hablaba de back es ese bolso o bolsa que utilizamos en nuestro día a día, ¿sí? Por eso hablamos de handbag o backpack, bolso de mano o bolso de espalda. Esas son maletas, pero las de viaje las llamamos suitcase. So, for long traveling, para viajes largos, también tenemos food in cans, comida enlatada. We have, of course, the clothes. Debemos mirar qué ropa llevamos, ¿cierto? And according to the place we're going to go. De acuerdo al lugar a donde vamos, miramos el tipo de ropa, ¿cierto? ¿Qué tipo de ropa llevaba Mr. Bean? ¿Para qué tipo de clima? De verano, ¿no? Yes, it's like for going to the beach, ¿cierto? Iba como a la playa, a un lugar cálido, porque lleva aquel chingue de baño, que las camisas playeras, que la bermuda. Rompió el pantalón pensando que no tenía bermuda y encontró la otra, ¿cierto? So, we have to analyze the type of clothes we use according to the weather and according to the place we're going. Entonces, miramos el tipo de ropa que usamos, de acuerdo al clima, de acuerdo al sitio donde vamos. Types of transportation, ¿qué tipo de transporte utilizamos? Buses, airplanes, or planes, de motorbikes, de cars, ¿qué otro tipo de transporte usamos cuando hablamos de vacaciones? Sí, lo que. ¿Qué tipo de transporte nos vamos a decir? ¿Qué tipo de transporte estamos a decir? ¿Puede ser las mismas vacaciones en sí, like a cruise ship? A cruise ship, un crucero, un barco, ¿cierto? Los trenes, ¿cierto? So, those are types of transportation that we can also use for this vocabulary. We say about activities, ¿qué tipo de actividades hacemos nosotros cuando andamos de vacaciones? We stop studying, dejamos de estudiar en lo principal, ¿cierto? O algunos van adelantando estudios, haciendo intersemestrales, haciendo... ...estudios vacacionales. We go to dance, we can go to the beach, go to shopping malls, we play sports, we visit friends. Hacemos este tipo de actividades, ¿qué otras cosas hacemos en las vacaciones? What do you do in your vacations? ¿Qué hacen ustedes en sus vacaciones? Pues conocer lugares típicos donde vayamos, ¿no? Ok, you can meet places, visit places, visitan lugares típicos, ¿qué otra cosa? Para los que no viajan, ¿qué se la pasan haciendo? Comer. ¿Cuándo viajamos? Comer, no más, comer, comer. So, we can do, for example, what SpongeBob is doing. En lo que está haciendo Bob Esponja, ¿qué está haciendo Bob Esponja acá? Aseo. Aseo. El aseo, los quehaceres de la casa, ¿cierto? Cuando hablamos de hacer los quehaceres del hogar o hacer el aseo en la casa, que lavar, que planchar, que trapear, barrer, limpiar, fregar, todo eso, se llaman en inglés do the course. Do the course, no los chores ni chores, do the course. Hacer los quehaceres diarios, los quehaceres, el aseo del hogar. So, yeah, cuando no hay plata y nos toca quedarnos en la casa, nos vamos de crucero haciendo los quehaceres por toda la casa. Very good. So, what else do we need? ¿Qué más se necesita cuando hablamos de viajes? Passport, visa, the tickets, a good weather to go, and of course, money. Necesitamos dinero, pasaportes, visas, documentos, los tiquetes, los pasajes y un buen clima, ¿verdad? Nunca viajamos cuando hay clima malo, siempre hay cuando un clima bueno para poder viajar. Good. So, this is the first vocabulary, people. Este es el primer vocabulario que vamos a ver a lo largo de este segundo corte. El vocabulario de las vacaciones. ¿Y cómo vamos a trabajar con este vocabulario? Vamos a usar solamente el presente simple para hablar de nuestras vacaciones soñadas, de qué nos gusta hacer en las vacaciones, a dónde vamos, con quiénes vamos, qué hacemos, qué tanta frecuencia ponemos en esas actividades y demás. And talking about the adverbs of frequency, vamos a empezar mirando los adverbios de frecuencia. Voy a cerrar un momentico acá la presentación porque no sé por qué no me la deja ampliar para ustedes. Entonces, ya miramos. ¿Me dicen si ya la pueden ver ampliada? Sí, profe. Ok. So, what is an adverb of frequency? What is an adverb? ¿Quién me quiere decir what is an adverb? ¿Qué significa eso de adverbio? ¿Cuándo los usamos? En este caso, adverbios de frecuencia, ¿qué significan? ¿Cómo se usan? Tell me. Let's say it. Profe, eso no es como cuando queremos hacer, no sé, una actividad, como jugar, saltar, brincar, hablar, no sé. Pues no sé si está bien la verdad. Good. So, un adverbio de frecuencia, primero debemos entender el concepto gramatical, ¿no? Para saber qué es esa palabra, qué significa y cómo la usamos. Un adverbio es una palabra que modifica al verbo, que modifica a la acción que yo hago en una oración. Se llama adverbio porque significa modificador del verbo. Eso es un adverbio, una palabra que me dice la forma en como yo voy a hacer una acción. Y en este caso, lo llamamos adverbio de frecuencia porque me está indicando la cantidad de veces en las cuales yo hago una acción. La cantidad de veces que yo realizo esa actividad. Por eso se llama adverbio de frecuencia. Así que ellos nos dicen cuánto hacemos la acción y lo usamos en el presente simple para hacer las descripciones sobre las veces que hacemos las actividades en nuestra vida. Así que esos son los adverbios de frecuencia. ¿Qué tipo de adverbios de frecuencia tenemos? Tenemos dos tipos de adverbios de frecuencia, ¿no? Entonces, primero, vamos a abrir aquí a pintar y vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. Vamos a tener dos tipos de adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia para tenerlos en cuenta, para estudiar cómo es que funcionan y cómo es que se diferencian entre ellos. Right? We're gonna talk about the indefinite adverbs. Adverbs. Los adverbios indefinidos son aquellos que me están indicando más o menos cómo se hace una acción, cómo funciona dicha acción, pero no me están diciendo una cantidad exacta de veces en las cuales yo hago esa acción. So there we have. Aquí tenemos ese listado de esos adverbios indefinidos. Always. Always. Frequently. Often. Sometimes. Occasionally. Seldom. Rarely. Never. Entre otros. Entre otros. Entre otros. Porque estos no son los únicos que hay. Tenemos otros diferentes tipos. Estas palabritas especiales me están indicando el número de veces que yo hago algo. Sí. Por ejemplo, la palabra always que significa siempre. Usualmente. Normally. Generally. Occasionally. Todas ellas son sinónimos. Normalmente. Generalmente. Ocasionalmente. Seldom. Rarely. Raramente. Son sinónimos. Seldom y Rarely. Never. Nunca. Often. Sometimes. O frequently. Ellos tres son sinónimos y en español significan frecuentemente, de vez en cuando, a veces. Todas estas palabras me están indicando una forma, en cierta forma, el número de veces que yo hago una acción. Sin embargo, no me dicen exactamente que tantas veces. Yo puedo decir que yo ocasionalmente voy a cine, pero no me está indicando como un número exacto de veces en las cuales yo voy a hacer esa acción, de que yo voy al cine. Now. These words. Estas palabras están organizadas en este orden porque si nos representan como más o menos un porcentaje de desarrollo de esa actividad. Por eso se llaman adverbios indefinidos. Right. Y van aquí ubicados en este pedazo, de indefinidad versus frequency. Ellos me van a indicar la cantidad de veces que yo hago algo. Me explican el número de veces, mas no como una forma exacta. Right. ¿Por qué se clasifican en este orden? Pues ellos me van a explicar más o menos qué tanta frecuencia yo le pongo, qué tanta acción yo le pongo a esa acción que yo hago. Always. Un 100%. Quiere decir que siempre, siempre hago la acción. Usualmente la hago, frecuentemente, a veces, de vez en cuando. Todos estos primeros que les mencioné son adverbios positivos porque ellos me están indicando que la frecuencia con la que yo hago la actividad o la acción a la cual yo voy a decirle esta frecuencia es positiva. Entonces, si yo digo que yo siempre estudio, eso es algo positivo. Estoy haciéndolo todo el tiempo. Si digo que frecuentemente estudio, también es algo positivo. Yo a veces estudio, de vez en cuando estudio. Son acciones positivas. Hay que tener mucho cuidado con la palabrita often y sometimes. Estas dos, estas dos tienen significados sinónimos en español. Ambas significarían a veces, de vez en cuando. Pero este sometimes es como un caucho. Es como un más o menos. Así como cuando se le dicen cómo están y ustedes dicen más o menos. Más o menos es un caucho. No se sabe si están bien o están mal. Entonces, ese sometimes es ese famoso más o menos. Es a veces sí, a veces no. Es un caucho. ¿Vale? Entonces, es un adverbio neutral. El ni es positivo ni es negativo. O sea, sí o no. Más o menos. Ahí. A la mitad. Los otros adverbios que tenemos hacia abajo, que son occasionally, seldom, rarely, never. Y los sinónimos que podamos encontrar en la media que vayamos aprendiendo más y más inglés. Todos estos adverbios son negativos. Porque me están explicando que su acción es poco frecuente. Que las veces en que yo hago esa actividad es muy poco frecuente. O que rara a la vez. O que nunca se hace. Entonces, viéndolos en una perspectiva de mayor a menor, estaríamos hablando de que el always es el positivo al cien por ciento. Y su contrario es el nunca al cero por ciento. Es lo negativo. ¿Cuál es el contrario, el negativo de always, never? ¿Cuál es el negativo de usually, rarely? ¿Cuál es el negativo de frequently, seldom? ¿Cuál es el negativo de often y sometimes? Ocasional. Estamos hablando de adverbios opuestos. This is very important, people. Esto es muy importante entenderlo y saberlo. Porque de acuerdo a esto es que nosotros vamos a utilizar los adverbios dentro de las oraciones. ¿Cómo utilizo los adverbios en español? En español yo sencillamente digo la oración y al ladito del verbo, al ladito del verbo es que pongo el adverbio. Yo digo en español, yo nunca trabajo. Yo a veces duermo. Yo rara vez tomo. Yo siempre estudio. Yo de vez en cuando viajo. O a veces también en español lo digo al contrario y no pasa nada. Yo viajo de vez en cuando. Yo viajo siempre. Yo viajo rara vez. En español no importa en donde yo ubique el adverbio de frecuencia. Pero en inglés sí debemos respetar el orden. De acuerdo a si estamos hablando del verbo to be o de los demás verbos. ¿Cómo va a funcionar? Nosotros tenemos dos estructuras. Con el verbo to be vamos a encontrar que yo voy a tener al sujeto que hace la acción. Yo voy a tener al verbo to be en la oración y yo voy a poner el adverbio después de ese verbo to be. Entonces, por ejemplo, si en español yo digo yo siempre soy un buen estudiante. En inglés debería ir a esa oración. I am. I am always a good student. Entonces, fíjense que si en español yo digo yo siempre soy un buen estudiante o yo soy siempre un buen estudiante. No me importa el orden. En inglés debo acordarme que el adverbio lo voy a ubicar después de haber puesto al verbo to be. Esto cuando hablo del verbo to be. Right. Siempre vamos a ubicar los adverbios. El que sea de esta lista, cualquiera de esta lista, va a ir después del verbo to be. Si ustedes nunca llegan tarde a una reunión, entonces ustedes dicen I am never late to a meeting. Yo nunca llego tarde a una reunión o yo nunca estoy tarde en una reunión. I am never late to a meeting. Right. El adverbio va después del verbo to be. Good. Esa es la primera estructura. Con todos los demás verbos, con todos los demás verbos diferentes al verbo to be. Yo voy a hacer lo contrario. Yo pongo el subject, pongo el adverb y luego el verb y el resto de oración. Entonces nuevamente recalcamos que en español no importa el orden. En español yo puedo decir ella siempre nada en las noches o ella nada siempre en las noches o ella nada en las noches. Siempre no pasa nada en inglés. El orden estructural debe ir de esta forma. She always. Yo voy a hacer una preguntita. Señora. Dime. Tú estás escribiendo algo que está en la pantalla. No sé si sea solo yo. Chicos, ¿no les aparece? Cuando no les aparezca mi foto. Tampoco me aparece. A nadie. Gracias por avisarme. Gracias, mi niña. Yo pensé que estaba escribiendo en el chat, pero tampoco. Yo también pensé lo mismo. Yo también estaba buscando en el chat. Pero sí ve para mandarle una chanqueta voladora por allá. Siempre que vean al calvo ese allá hablando como loco y escribiendo cosas. Ustedes, ¿pero qué? ¿Seré yo? Hable. Díganlo. Porque el calvo tiene la bola de cristal acá en la cabeza, pero no. No me sirve para adivinar. Entonces, porfa. ¿Listo? ¿Ya la pueden ver? Sí, ya puedo ver. Good. Yo les estaba hablando de la posición del adverbio. ¿Dónde carajos es que va esa palabrita que estoy aprendiendo? ¿Cierto? Cualquiera de ellas les estaba diciendo que con el verbo to be va a ir ubicado después de haber escrito el verbo to be. Como en el ejemplo, I am never late o I am always a good student. Con el verbo to be siempre primero escribo el verbo to be y luego va a poner la palabra cualquiera de esta lista. En cambio, que con los otros verbos, el adverbio va a ir antes. Antes de el verbo. Good. En español yo los puedo utilizar, chicos, donde yo quiera. El adverbio va a modificar la acción en cualquier forma, en cualquier parte de la oración. Yo puedo decir en español una oración empezando con el adverbio al principio, con el adverbio antes o después del verbo o con el adverbio al final. Ejemplo. Yo en español puedo decir, siempre yo nado en las noches. O yo puedo decir, yo siempre nado en las noches. O puedo decir, yo nado siempre en las noches. O puedo decir, yo nado en las noches siempre. De cualquier forma en español me sirve. Pero en inglés, debo ubicarlo de esta forma. ¿Listo? So now. Vamos a practicar con ellos. Regálenme una oración. Háblenme de algo que ustedes hacen y regálenme la frecuencia con la que hacen ese algo. Tell me. What do you do? ¿Qué cosas hacen? Y cada cuánto lo hacen. ¿Qué cosas hacen y cada cuánto lo hacen? A ver. ¿Quién me regala la oración? Come on. Participate. A ver, participen, chicos. Profe, ¿pero en inglés o en español? En inglés. Ya sabemos cómo hacer las oraciones. Pónganlo en práctica. Entonces... I study... Usually... I study... ¿Dónde debo poner ese usually? Usually es el adverbio, ¿cierto? Sí. Y study es diferente al verbo to be, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al ejemplo que te estoy rayando, ¿dónde debes poner el adverbio? ¿Cómo sería la oración? Dila otra vez. I... I... Usually... 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 Study... Study... Ojo con eso. Esa es la forma en como debo utilizar los adverbios. Antes de los verbos. I usually study. I never study. She often study. She occasionally study. She seldom study, etcétera, etcétera. Siempre con todos los verbos diferentes al verbo to be, el adverbio va antes del verbo. Pero si voy a hablar del verbo to be, los adverbios van después. ¿Ok? A ver, ¿quién me da otro ejemplo? Come on. I... Ok. I... I... I always travel to the coast in December. Very good. I always travel. I always travel to the coast in December. Yo siempre viajo hacia la costa en diciembre. I always travel to the coast in December. Y ahí tenemos al adverbio always antes del verbo viajar. Very good. Simple. Eso es, chicos. Now, una característica importante de los adverbios de frecuencia, aparte de esta reglita de la ubicación, es esto que les hablaba. Los adverbios de frecuencia ya tienen una connotación positiva y una connotación negativa. Por lo tanto, me dicen porfa si ven el flipbook. Y aquí en adelante les voy a preguntar si están viendo lo que yo estoy viendo en la pantalla. ¿Si ven el flipbook? Sí. Por lo tanto, los adverbios de frecuencia no se utilizan en oraciones negativas. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un significado positivo y tienen un significado negativo dentro de su palabra. Ahora. Y si yo utilizo un adverbio positivo como lo es always con la palabra no, pues su significado va a cambiar. Es diferente que yo diga I always study English. Yo siempre estudio inglés todos los días, todas las horas. A decir, I don't always study English. Ese 100% se me corta cuando yo digo yo no siempre estudio inglés. ¿Y qué pasa si utilizo un adverbio negativo como never? Y digo, he is never late. Él no nunca llega tarde. Estoy negando dos veces y la oración pierde sentido, ¿verdad? Entonces, ojo, los adverbios de frecuencia siempre van en oraciones positivas. Siempre se usan en positive. ¿Por qué? Porque en oraciones negativas pierden el sentido los adverbios. Todos estos adverbios positivos, always, usually, frequently, often, sometimes, van a perder su significado y todos ellos, si yo los pongo en una oración negativa, se van a convertir en occasionally. Presten atención aquí abajito. Lo voy a hacer aquí con verde. Dice, una oración en positiva. I always study. I always study. Eso quiere decir que yo lo hago al 100%. Siempre. Todos los días. Todos los días. Pero si yo llego a decir, I don't always study. Ese 100% se me acaba de cortar. Porque estoy diciendo que no siempre. Y al decir no siempre, estoy diciendo ocasionalmente. Entonces, pasa de ser un 100% a un 30% a una acción negativa. Entonces, si yo utilizo un adverbio positivo en una oración negativa, se me vuelve negativo. Está queriendo decir occasionally. Cualquiera de los de arriba. Cualquiera de los de arriba se me convierten en occasionally si yo los digo en negativos. Miremos. No siempre. Ocasionalmente. No usualmente. Ocasionalmente. No frecuentemente. Ocasionalmente. De vez en cuando. A veces. No de vez en cuando. No a veces. Ocasionalmente. Entonces, fíjense en cómo. Si yo utilizo un adverbio positivo en una oración negativa. El adverbio baja su significado. Baja la calidad de su frecuencia. Ahora. Si yo utilizo un adverbio negativo en una oración negativa. Va a haber redundancia. Va a haber confusión. Y no van a entender la oración. Por ejemplo. I never. I never work. Yo digo. Yo nunca trabajo. Eso es cero por ciento. O sea. Nunca. De los nunca. Vivo de mis papás. No hago nada. Si yo digo. I don't. I don't never work. La gente va a quedar. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de I don't never work? Porque si se dan cuenta. Estoy haciendo dos negaciones. Y menos por menos es más. ¿Cierto? Entonces significaría como que yo no nunca trabajo. O sea. Que yo sí trabajo. O sea. ¿Que qué? ¿Que siempre lo hago? Entonces. Ojo que. Los adverbios. De frecuencia. No se utilizan en oraciones negativas. Porque su significado. Se va a perder. Para eso. Tenemos. Adverbios positivos. Y para eso. Tenemos. Adverbios negativos. Entonces. Si yo. Digo la oración. I never work. Aquí estoy diciendo. Ya no. Ya la oración. Tan solo. Con utilizar el never. Está. Siendo. Negativa. Right. Entonces. Ojo. Que es una pequeña reglita. Que debemos. Respetar. Como segunda instancia. Con los adverbios. Primera regla. Con los adverbios indefinidos. El adverbio va a ir siempre pegado al lado del verbo. Si es con el verbo to be. Va. Después. Y si es con los demás verbos. Va. Antes. Segunda regla. Siempre debo utilizar los adverbios en oraciones positivas. Si quiero hablar de una acción en negativo. Utilizo un adverbio negativo. Pero nunca los vamos a utilizar. Los positivos o los negativos en oraciones negativas. Porque su significado. Se pierde. Se confunde. La gente no va a entender de qué se está hablando. ¿Clear? ¿Quedó claro? ¿Si están viendo el pane? Si señor. Ok. Thank you. Now we're gonna talk about the definite adverbs. Vamos a hablar de los adverbios definidos. Los adverbios definidos. Si son aquellos adverbios que me explican un número exacto de veces en los cuales yo hago las cosas. Esas palabritas si son exactas. Si me dicen una cantidad exacta. Y tenemos varias formas de explicar con estos adverbios. Right. Entonces tenemos el primer paquete de adverbios que son. Number of times. The word a. And the time period. Vamos a ir estudiándolos un pedacito a pedacito. Y vamos a ver en qué se diferencian de los indefinidos. Let's see. No. Let's paste here. No. Y ya les borro el resto. Para que les quede bonito. Ok. Tenemos este primer paquete. Y ya voy a separarlo de los otros dos. Este primer paquete. Me dice. ¿Quieres saber exactamente el número de veces en que uno hace una acción? Pues dígame el número de veces y agréguele un periodo de tiempo a ese número de veces. Y ya con eso estoy hablando de un adverbio de frecuencia definido. La palabra once que ven ustedes escrita ahí. Once. Se pronuncia once. Y esa sola. Esa sola palabrita significa una vez. Esa sola palabrita significa una vez. Right. Y ya cuando estoy diciendo yo una vez estoy dando una frecuencia. Entonces estoy diciendo que es una sola la vez que yo hago esa actividad. Para indicar que son dos veces yo utilizo la palabra twice. Esa palabrita ella ahí solita significan esas dos cosas. El número dos y la palabra veces. Right. Entonces once una vez. Twice dos veces. A partir del tres en adelante lo único que yo debo hacer es poner el número. De veces que yo quiero hablar. Y la palabrita times. Que en este caso la palabrita times no significa tiempos. Sino que significa veces. Good. Y ya con eso tenemos la mitad de nuestro adverbio definido de frecuencia. Ahora. Yo digo. Yo estudio inglés una vez. Y hasta ahí puedo tener la oración. Pero si yo quiero ser más específico. Yo voy a utilizar un periodo de tiempo. Seguido. Antecedido. Perdón. De la vocal a. O del determinante a. Y ya con ello estoy explicando una frecuencia más exacta. Entonces. Por ejemplo. Cuando ustedes quieren decir que estudian inglés una vez a la semana. Ustedes van a decir. I study. I study English. English. ¿Cómo lo diría? ¿Cuál sería el adverbio? A ver. I study English. ¿Cómo dirían? Yo estudio inglés una vez a la semana. Once a week. Muy bien. I study English. Once a week. Eso es lo que significa la a. Junto con el periodo de tiempo. A la. Una vez a la semana. Yo estudio inglés una vez a la semana. Todo esto que acabamos de organizar allí. Todo esto es el adverbio de frecuencia definido. Me está hablando de exactamente el número de veces que yo hago esa actividad. Y el periodo de tiempo en que lo hago. Yo estudio inglés una vez a la semana. Right. Entonces yo puedo hablar de cualquier periodo de tiempo. Aquí. En este pedazo. Aquí tenemos una vez al día. A la semana. Al mes. Al año. Al siglo. A la década. Dentro de la palabra día. Yo tengo las siguientes expresiones que también hacen parte de los periodos de tiempo. Once. Pero con estas. No voy a utilizar la palabrita a. Con estas solamente digo. In the morning. In the afternoon. In the evening. At noon. At night. Son también expresiones de tiempo. Que se relacionan con el día. O sea estas son las partes del día. Right. pero ya con estos no voy a utilizar la palabra la palabra no la necesito porque porque ya tengo un determinante que en este caso son estas dos inde 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 y con el mediodía y con la noche at y at entonces por ejemplo si yo quiero decir que yo estudio inglés una vez en la tarde yo diría ahí está de ahí está de inglés once in the morning in the afternoon perdón en la tarde a de inglés once in the afternoon yo estudio inglés una vez en las tardes y ahí estoy utilizando una expresión de tiempo y estoy utilizando un adverbio de frecuencia definido que si entendimos esto de los adverbios definidos ahora bien yo puedo decir a day como puedo decir daily yo puedo decir a week como puede decir weekly a mons o mondi ayer o anual y no pasa nada cualquiera de los dos está bien pero ojo esta palabrita daily weekly monthly anual y están reemplazando a estas dos en una sola sí entonces cuando ustedes vayan a escribir una oración como por ejemplo hay word a day i work twice a day trabajo dos veces en el día i work twice a day ahí está bien si usted va a decir work twice daily ahí la oración está bien pero si dicen i work i work twice a day ahí no está bien entonces ojo con esto la palabra la expresión a day se puede reemplazar por daily right cualquiera de las dos formas está bien pero no está bien mezclar las dos porque aquí nos estaría sobrando la a right y este es un primer paquete de adverbios definidos de frecuencia en donde van ubicados de acuerdo a los ejemplos que les he dicho quien me dice en donde debo escribir estos adverbios de frecuencia en una oración thank you for participating gracias por participar al final de la oración es estos adverbios se pueden utilizar antes o después de una oración a diferencia de los adverbios de frecuencia indefinidos que deben ir antes o después del verbo ahora hay que respetar y tener en cuenta esto que les estoy diciendo yo puedo utilizarlos antes o después de la oración pero hay una reglita especial para ponerlos cuando voy a hablar de ellos antes de la oración si yo los voy a utilizar antes de la oración como por ejemplo 3 times a day 3 veces al día coma i wake up i exercise yo me ejercito tres veces al día o yo me ejercito tres veces al día si yo voy a hacerlo de esta forma yo debo poner una coma separando el adverbio de frecuencia de la oración 3 times a day i exercise yo me ejercito tres veces al día ok en cambio que si yo empiezo la oración normal como la empezaría en español i exercise 3 times a day no necesito poner comas i exercise 3 times a day allí allí no necesito poner comas ok entonces yo puedo utilizar los adverbios definidos de frecuencia al principio o al final de la oración pero si los voy a utilizar al principio de la oración debo poner una coma antes de poner la oración si yo voy a utilizar el adverbio definido al finalizar la oración no necesito poner coma good so that is for you to take into account para que tengan en cuenta esta partecita porque en la parte de escritura es muy importante reconocerlo no this is the first group tenemos un segundo grupo de adverbios que son estos el famoso every se siempre lo han utilizado pero lo han utilizado erróneamente en ciertas partes every si se dan cuenta también va junto a un periodo de tiempo pero estas palabras chicos tienen una pequeña regla en español la palabra every significa todos si esa palabra significa todos y en español yo pluralizo el periodo de tiempo verdad porque yo digo yo todos los días todas las semanas todas las noches todos los meses todos los años yo pluralizo el periodo de tiempo en español en inglés yo no debo pluralizar el periodo de tiempo porque porque ya la palabrita every está en plural ya la palabrita every significa el plural por lo tanto yo no voy a ponerle plural al periodo de tiempo y la palabra va separada no me escriban everyday pegado porque está mal se debe escribir separadamente e igual manera al igual que en los otros adverbios que acabamos de ver yo puedo utilizar estas expresiones al principio o al final de la oración para describir con qué frecuencia es que yo hago esa actividad entonces por ejemplo we go to dance we go to dance every sunday todos los domingos vamos a bailar todos los domingos every sunday fíjense que la palabra sunday yo no la pego yo no digo every sunday yo lo separo y recuerden que los días de la semana se deben escribir en mayúscula inicial yo puedo hacerlo de esa forma we go to dance every sunday o puedo escribir al principio every sunday pongo la coma y luego ahí sí digo la oración we go to dance cualquiera de las dos formas se puede hacer con los adverbios definidos de frecuencia right we go to dance every sunday o every sunday coma we go to dance now podemos ser mucho más específicos con esta palabra every si le ponemos una cantidad de veces al periodo de tiempo pero fíjense en un detallito que va a pasar con esto cuando yo ya le pongo una cantidad de veces a ese periodo de tiempo el periodo de tiempo si debe llevar la s porque estoy hablando de un número exacto de veces entonces principalmente por eso y porque la palabrita every en esta ocasión no va a significar todos va a significar cada entonces si yo digo every two days que significa eso en español every two days ¿quién me lo dice? ¿quién me lo dice? cada dos días muy bien every two days coma I take my pills yo tomo mi medicamento cada dos días o lo puedo decir al revés y no pasa nada I take my pills every two days every two days entonces ojo aquí la palabrita every significa cada ya está siendo más específico aún no está diciendo que todos los días sino que cada tanto tiempo con cada tanta frecuencia igual manera puedo utilizarlo al principio de la oración poniendo una coma o al final de la oración sin poner nada y estos chicos son los adverbios de frecuencia que de aquí en adelante van a deber utilizar en sus oraciones porque estamos hablando del presente estamos hablando de nuestras rutinas de lo que yo hago de lo que no hago de las veces con las cuales yo hago las actividades right any questions? preguntas? not at all? good me encanta cuando mantienen el silencio qué juicio now this is one of the this is one of the activities tienen dos minutos solo dos minutos para que me cuenten algo de su rutina diaria utilizando los adverbios de frecuencia que acaban de ver right? dos minutos para que me digan utilizando adverbios de frecuencia definidos o indefinidos algo de su rutina diaria qué hacen? cada cuánto lo hacen? cómo lo hacen? dos minutos y voy a preguntar al azar mientras voy por agua como siempre dos minutos vuelvo y pregunto al azar sobre sus rutinas qué hacen? qué no hacen? cada cuánto lo hacen? claro eso es todos los los tenemos los combativos de frecuencia que no hay que skleencialis unкоRR Gracias. Ready? One minute. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Time is up. So, vamos a ver. So, who wants to tell me? ¿Quién me quiere compartir las oraciones? A ver. Quien quiera, o por democracia entonces. Let's see here. Nicolás Farfán Rodríguez. Tell me your sentences. Three, two, one. It's not here. No está presente, Luna. ¿Cómo la ve? Nicolás Farfán. Absence. Yo todo esto lo tengo en cuenta, chicos. Siguiente. Christian Granados. Tell me. Three. Señor. Two. Your sentence. Tu rutina. A ver. Ah, pero ¿cuántas frases hay? Lo que quieras. Usando indefinite. No te interrumpo. Nicolás se escribió por el chat, que no tiene audio. Come on. Van en transporte. Están lindos. Escriba ahí. Escriban en el chat entonces. Christian, tell me. I normally in my days. I see anime. I rarely go to my house. Paremos un momentico allí. I see anime, ¿cierto? I see anime. I normally see anime. ¿Con esto? La palabrita sí es ver. Sí. I watch. Watch. Eso, muy bien. Watch. Y ahora, dame el adverbio de frecuencia, porque lo que estamos poniendo en práctica es ponerle una frecuencia. ¿Con qué frecuencia ves anime? Siempre, nunca, a veces, una vez a la semana, dos días, tres días, ¿qué? Normally, normalmente. Entonces, I normally watch anime. ¿Qué? Y ese normalmente, más o menos, ¿cuántas días, cuántas horas le pones para ver anime? Más o menos, máximo, máximo, hora y media. Máximo. Hora y media. Entonces, ¿eso sería como qué? ¿Una vez por día? Sí. Entonces, ¿cómo dirías? Una vez al día veo anime. A ver. I watch anime once in the day. Once a day. Once a day. Yo veo anime una vez al día. ¿Good? Defice cómo puedo dar dos oraciones. Una general, una más específica, más detallada con los adverbios de frecuencia. Eso es lo que quiero que aprendan a construir oraciones de lo general a lo específico, a lo más detallado, a lo más informativo. ¿Good? Go out. I rarely go out. Cuando ya nosotros decimos go out, se sobreentiende que salimos de casa. Entonces, no necesitamos decir off my house. ¿Good? Entonces, I rarely go out. Rara vez salgo. ¿Good? ¿Qué más? ¿Otra? Otra vez. I sometimes hell in the house. I sometimes. Can you repeat again, please? I sometimes. Hell in the house. Hell in the house. Yo a veces el infierno en la casa. ¿O ayudas? No, 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 help. Sí, ayuda. Help, help, help. Ojo con la pronunciación. Sometimes I help. I help. I help in. I help in the house. Helping the house. Piensen cómo el conectar la consonante final con la vocal que viene me ayuda a pronunciarla. I sometimes help in the house. Helping. Helping. Right? Ojo con esos detallitos para mejorar la parte de la pronunciación. Very good, kiddos. So, this is what you are going to use for this first group of vocabulary. Esto es lo que vamos a usar en nuestro primer grupo de vocabulario. Vamos a hablar de las vacaciones. Vamos a indicar con qué frecuencia voy a vacaciones. Con qué frecuencia hago las actividades que hago en mis vacaciones. Y ahora vamos a incluir dentro de ese vocabulario las preguntas, doble h, y las preguntas en general. ¿Me dicen si están viendo el paint? Sí, profe. Thank you. So, acuérdense que en las semanas anteriores hablamos de las oraciones en positivo, las oraciones en negativo, y no habíamos hablado de las questions. Now, the question has two different types of questions. The yes, no questions. Right? And, of course, we're going to have the wh questions. The wh questions. Tenemos estos dos tipos de preguntas, las preguntas de sí o no, y las preguntas de las doble h, o las preguntas abiertas, que llamamos en español. Preguntas cerradas son las que se responden con un sí o con un no, y las preguntas abiertas, pues las que nos necesitan con más información. What is the yes, no questions? Como su nombre lo dicen, pues son preguntas a las que solamente respondo con sí o con no, period. Las estructuras también vamos a seguir clasificando entre verbo to be y los demás verbos. So, for ver to be, con el verbo to be, siempre vamos a arrancar la pregunta con el verbo to be, seguido de sujeto y seguido de un complemento adicional. Hay información extra que yo quiera hablar. En inglés es muy importante la escritura y la ortografía y la puntuación, por lo tanto, si van a hacer una pregunta, debe llevar el símbolo de pregunta. Daris de orden. Entonces, por eso es que yo, en las preguntas que pongo con sí o no, empiezo siempre con el verbo to be conjugado. So, are you are you crazy? Are you crazy? Am I crazy? Am I student? Is she a doctor? Is she a doctor? Is she a doctor? Esas son las preguntas yes no question con el verbo to be Yo empiezo la oración con el verbo Le pongo el sujeto Y cualquier complemento de los que ya hablamos al principio Cuando nosotros hablábamos del verbo to be, ¿cierto? De lo que somos, de cómo somos, de cómo estamos, de dónde estamos, etc. So, are you crazy? Am I a student? Is she a doctor? Son preguntas que pues uno dice solamente sí o no En español si a ti te dicen Ben, estoy loco, estás loco Usted dice sí o no, ¿cierto? Pero, pero para respetar la fluidez de las conversaciones Para respetar a la otra persona con la que yo estoy hablando Yo no solamente puedo decir yes Yo solamente no puedo decir no Yo debo responder de forma corta sí, pero no tan corta Si ustedes solamente dicen yes, si solamente dicen no La gente va a sentir que usted no quiere hablar con ellos Y la gente va a cortar la conversación hasta ahí Y van a decir, dejemos así ¿Verdad? So, ojo Cuando ustedes les hagan una pregunta yes, no, questions Deben responder yes Más el sujeto y nuevamente el auxiliar o el verbo Yes, I am en este caso Estás loco, sí lo estoy Yes, I am O no, I am not Estas son las formas en como debo responder correctamente en inglés a una pregunta de yes, no, question Now, fíjense bien que con la pregunta are you Intercambiamos el are you por el I am Esto sucede solamente con estos dos pronombres y con estos dos conjugaciones del verbo Porque es lo lógico que hacemos cuando hablamos en español Si en español alguien te pregunta a ti Ven, tú estás loco Tú respondes no, yo no lo estoy Entonces es debido a la conjugación que estos dos Siempre van a intercalarse en las respuestas Ahora, si alguien le pregunta a usted Am I a student? Am I? Am I a student? Esa es la pronunciación del am en la pregunta M En pregunta se pronuncia M Am I a student? ¿Qué responden? ¿Cómo responderían a ese? Am I a student? Si yo a Lorena le pregunto ahorita a Lorena Am I a student? ¿Tú qué me respondes? O a Gonzalo O a Laura O a Angie O a Camila Cualquiera que me responda a esa pregunta Yo les estoy preguntando ¿Cómo me responden? Am I a student? ¿Seguro? ¿Seguro? Yes Escuchen la pregunta You are a student Yes you are Ojo Yes you are ¿Por qué les quiero explicar esta? Porque siempre es la primera que se confunde O no you aren't O no you aren't Punto No you aren't Yes you are Recuerden que El pronombre You Y el pronombre I Junto con el verbo To be Van a intercalarse Solamente en este caso Solamente en este caso Cuando ustedes vean que la pregunta Dice Are you La respuesta va a ser I am Cuando ustedes vean que la pregunta es Am I La respuesta es You are Sea positiva O sea negativa Right Con los demás No sucede esto Con los demás El mismo verbo Y el mismo pronombre Que ven Y que escuchan En la pregunta Es el mismo que van a utilizar En las respuestas positivas O negativas Is she a doctor? Yes she is Is she a doctor? No she isn't No she isn't Si la pregunta fuera Are they Physiotherapists? Yes they are Are they Physiotherapists? No they aren't No they aren't Si la pregunta fuera Con cualquier otro pronombre Ese pronombre es el que va a aparecer En la pregunta Excepto con el you Y con el I Are they Are they teachers? Are they teachers? Yes they are No they aren't Fíjense Es un pequeño detallito Que a veces se nos pasa en inglés Pero esa es la clave Con el mismo verbo Y con el mismo pronombre Que ustedes Le preguntan Es con el mismo Con el que van a responder Positiva o negativamente Right? Now This is going to happen Esto que les acabo de enseñar De la clave Es lo mismo que va a suceder Con todos los demás verbos Diferentes al verbo To be Solo que Solo que En este caso Para todos los demás verbos Yo voy a hablar Es de mi auxiliar ¿Se acuerdan cuál era el auxiliar? Para hablar de todos los verbos diferentes Al verbo to be Cuando hablamos de negativos ¿Cuál es ese verbo auxiliar? Do y das No, me quedo esperando que me respondan Se me van las dos horas Y no contestan Do y das Recuerden que Do y das Es nuestro verbo auxiliar Cuando hablamos en presente simple Él es Con el que yo voy a empezar La pregunta En inglés Después de que lo pongo Yo ahí sí pongo el sujeto Pongo el verbo Pero en este caso El verbo va a ser En su forma infinitiva Decir Sin ninguna modificación Y el resto de oración Quiero ponerle objeto Quiero ponerle complemento Y termino en símbolo de pregunta Cien So Por ejemplo En español yo pregunto ¿Tú trabajas? Yo en español Hago la pregunta Así de fácil ¿Tú trabajas? No necesito ningún auxiliar Ni nada Pero En inglés Yo debo acordarme Que el auxiliar Debe aparecer en las preguntas Debe aparecer en las oraciones Negativas Por lo tanto Acá En la pregunta Yo debo iniciar Con el auxiliar ¿Cuál es el auxiliar Para you? Do Muy bien Do you work? Esa es la forma En como yo hago Las preguntas ¿Tú trabajas? En inglés Con verbos diferentes Al verbo to be Hablando del yes No Questions Ahora Un ejemplo Con la tercera persona En español Yo pregunto Para una tercera persona Venga Ella nada Ella nada En las noches Ella nada En las noches Esa sería Chicos Esa sería la forma Como yo lo diría en español She swings at night Ella nada En las noches Pero resulta Que en inglés Que es lo que tengo que hacer Debo poner El auxiliar ¿Cuál es el auxiliar Para la tercera persona? Dust Dust Ahora Ahora Como yo puse El auxiliar En tercera persona La regla me dice Que el verbo Debe ir en infinitivo Entonces ¿Qué pasa acá Con el swims? Se le borra Se le borra El cambio El verbo Debe quedar Normalito Para absolutamente Todos los pronombres ¿Por qué? Porque fue el auxiliar Do Que se convirtió A das El que tiene Ese cambio Entonces El verbo No necesita Hacer ningún cambio Now La clave Que les dije ¿Cómo respondo A una pregunta De sí o no Con verbos diferentes Al verbo To be Voy a responder Sí o no Más el sujeto Que está En la pregunta Más El auxiliar Entonces En el caso De la pregunta Do you work? ¿Cuál sería La respuesta corta Yes? Do you work? Yes ¿Y es qué? I work Se responde Con el auxiliar Entonces ¿Cuál es el auxiliar? Yes I do O no I don't Ojo Cuando yo respondo Una pregunta De yes no Question En inglés Yo no voy a utilizar El verbo Con el que me están Preguntando Yo utilizo El auxiliar Entonces Ustedes no dicen Do you work? Yes I work No Yes I do Porque viene siendo Lo que se hace en español En español Ustedes dicen Ven tú trabajas Tú dices Sí yo lo hago O ustedes dicen Sencillamente Sí Pero en inglés No vamos a decir Sí yo trabajo No Sí yo lo hago Yes I do Yes I do No I don't En el caso de la tercera persona Does she swim my night? ¿Cómo responderían cortamente? Yes She does No she doesn't No she doesn't No she doesn't Sí ella lo hace No ella no lo hace Entonces esta es la forma chicos Como debemos escribir Y responder Como nope Sí Que Pues La gente va a decir Como que esta persona No quiere hablar Pero de igual manera Le siguen hablando Porque es una forma Como decente De responder Sin ser tan formal Tampoco De decir Yes I do No I don't Yo puedo utilizar frases Como yep Como nope Como Of course Of course Oh yeah Sí Right Yeah right O solo right Etc Esas frasecitas Si se permiten Dentro de una conversación Normal Para poder dar respuesta Corta A una pregunta De sí o no Get Clear ¿Sí quedó claro? Now people Vamos a hablar De las preguntas Con las doble watch O las preguntas O las preguntas Abiertas Para las preguntas Abiertas O las preguntas Doble watch Yo voy a respetar Las mismas estructuras Que acabo de aprender ¿Sí? Del verbo to be Y de los demás verbos Solo que Antes De esas estructuras Yo le añado La doble watch Entonces Es así de sencillo ¿Cómo construyo Una pregunta Doble watch Sencillamente Le agrego La pregunta Doble watch Al principio De las estructuras Que ya aprendí Ya sea Con el verbo To be O ya sea Con los demás Verbos Now Estas estructuras Doble watch Se llaman Preguntas Abiertas Porque yo voy A necesitar Más que un sí Y más que un no Para poder Darle respuesta A una persona Puede ser Que una persona Diga ¿Estás bien? Sí Y hasta ahí Quedó la pregunta Esa es una Yes no question Pero si alguien Se acerca Y le dice ¿Estás bien? Sí Y empieza Con las preguntas Doble watch ¿Por qué estás bien? ¿Cuándo es que Tú estás bien? ¿Con quién Estás bien? ¿Para qué estás bien? ¿En dónde Estás bien? ¿Cómo Estás bien? Ahí es donde Entran las Doble watch Que son las Preguntas Abiertas Porque me Exigen Más información Que un sí o no Oye ¿Hiciste la tarea? Sí ¿Por qué la hiciste? Porque necesitaba Sacar una nota Porque El profesor La pidió Porque Las doble watch Me piden Más información Que solamente Un sí o un no Y adicional a eso Me piden Una información Exacta Entonces No puedo Sencillamente No solamente Responder Sí o no Sino que adicional A ello Debo responder Con una Estructura Exacta Now Yo les voy a explicar Las diferentes Doble watch Que hay en inglés Pero la tarea De investigación Que ustedes tienen En esta semana Es que deben Consultar Este flick book Y estudiar Las estructuras Gramaticales Que hay Dentro De cada Doble watch Porque para Cada doble watch Hay ciertas Estructuras Que debo Aprender Y que debo Respetar Entonces Yo les voy a explicar Lo que significa Cada una de ellas Les voy a hablar De una Que otra Situación Y quedan Ustedes Chicos Que se metan Aquí En el enlace De práctica Si lo están Viendo Sí profe Este que dice Doble watch Questions Y que se estudien Por su cuenta Esta página Aquí les va a explicar Las funcionalidades De cada una De las preguntas Y les está dando Un ejemplo Al lado Para que las tengan En cuenta Para que las estudien Para que las repasen Y si quieren Ponerlas en práctica Aquí abajo Tienen un ejercicio Con una canción Con una canción Y con un mini quiz Para que revisen Que tanto aprendieron De este tema Este tema Es muy importante Chicos Porque deben Utilizarlo también Dentro de El paquete Número uno Que son Las vacaciones Entonces En este paquete Para crear Su proyecto De segundo corte Si van A desear Utilizar El vocabulario De las vacaciones Deben utilizar Junto con ese Vocabulario Los adverbios De frecuencia Y las preguntas Doble watch Por ejemplo El que quiera Crearse El libreto Con este tema Puede crear Una entrevista Vamos a entrevistar A Natalia Y cuáles son Las vacaciones Soñadas Natalia A dónde te gusta Ir Con quién vas Por qué vas allá Qué tipo de actividades Haces A qué hora Las haces Con quién Las haces Qué te gusta hacer Por qué Lo haces Cuándo Lo haces A dónde viajas Etcétera Etcétera Entonces Pueden crear Un tipo de conversación Como esa Si allí Ustedes incluyen El tema Las preguntas Y pueden hablar Dando respuestas Largas Con Presente simple Con los adverbios De frecuencia Ahí les eché Un avisito De cómo Podrían hacer Con este tema Su segundo corte Ahora Vamos a empezar Atención A la primera pregunta ¿Qué? ¿Qué significa What? Usamos What Para preguntar About Objetos Actions Y Events Es una pregunta Que es exclusiva Para responderse Con objetos Con acciones O con eventos We use What More commonly When the range Of answer Is not restricted Usamos What Para preguntar Qué Para preguntar Cuál O para preguntar Cuáles Pero Cuando estoy Hablando De Respuestas Específicas De acciones De eventos De objetos Específicos Por eso La pregunta Cuando ustedes Se la hacen Por ejemplo Aquí les voy a ir Escribiendo las preguntas Una con verbo To be Y una con el otro verbo Para que vayan Identificando Cómo es que se escriben Las Las estructuras Entonces What Is Your Favorite Color Si yo les pregunto A ustedes What Is Your Favorite Color Yo quiero Que me den Como respuesta Exacta Ese color Que les gusta No ningún otro El que les gusta Entonces Por eso Es que yo pregunto What Is Your Favorite Color Porque quiero Saber El exacto No uno Por ahí Que le pareció Bonito Quiero saber El que les gusta Ahora ¿Quién me responde Esta pregunta What Is Your Favorite Color Blue Blue Sencillo Punto What Is Your Favorite Color Blue Ahora Si yo quiero Preguntar Por alguna Actividad Pues utilizo La estructura Gramatical Cierto What Do You What Do You Do On Holidays En vacaciones What Do You Do On Holidays Entonces Ustedes Ahí Explican I Swim I Dance I Go To Sleep Etcétera Etcétera Right Esta es La pregunta What Antes Antes de Continuar Les voy a Hacer una Aclaración Que se me pasó Por alto Por decirles De la diferencia Entre holidays Y vacations Esta explicación Está dentro Del primer Fleetbook Pero se me pasó Se me pasó Decírselas Pero es súper fácil Resulta que nosotros En español Decimos vacaciones Vacations O holidays Y no hay ningún inconveniente Las dos significan lo mismo Vacación Y vacaciones Well En inglés Hay una pequeña diferencia Entre las dos Vacations Es cuando yo tengo Unos días De vacaciones O un periodo De vacación Largo Y generalmente Incluye Viajar Entonces la palabra Vacations Cuando ustedes Las vayan a utilizar Es porque Generalmente Ustedes Viajan La palabra Holiday Por el contrario Refiere No solamente A un grupo De días Sino A uno O dos días Si Es cuando yo hablo De festivos Por ejemplo Entonces cuando yo hablo De los días Feriados Aquí en Colombia Que un santo Hace un milagro Y de una vez Hacen un Un día festivo Que El presidente Decidió Mencionar Que es el día Nacional de la papa Entonces ese es un día Festivo A eso es cuando Nosotros Ahí es Vamos a utilizar La palabra Holidays Es vacations Son varios días E incluyen Moverse En del sitio Moverse En del lugar Viajar Holidays Pueden ser Uno Dos O tres Días O puede Referirse A un solo Día Feriado O vacacional Feriado Esa es la diferencia En cuanto al inglés Americano Pero chicos Resulta que en inglés Británico La palabra Holidays Tiene ambos Significados Si Realmente En británico La palabra Vacations No existe Holidays Se utiliza Para ambas Cosas Entonces Si en británico Ustedes Encuentran A una persona Británica O una persona Inglesa Del Reino Unido Y le dicen I am in Colombia For holidays Estoy en vacaciones En Colombia O estoy en Colombia Por las vacaciones Se refiere a que Van a ser varios días Y por supuesto Viajó Pero puede que Encuentren a un Americano Que le digan I am in Colombia For vacations El americano Les está explicando Lo mismo Entonces Para que entiendan Que la palabrita Holidays En británico Puede ser utilizado En ambas cuestiones En ambos contextos Mientras que En el americano Tenemos la diferenciación De estas dos Otras dos palabritas Que se unen A ellas Y que tienen Parecidos Similares Son Unas palabras Que se han creado Últimamente En estos últimos años Que es esta Staycation Staycation O staycation Y Day off Las staycation Y las day off No se consideran Vacaciones Como tal Sino ¿Cuál es la situación Con ellas? La palabra Staycation Se refiere A una vacación Que usted va a hacer En su casa Porque no hay plata Y porque no pudo viajar Entonces en las staycation Son vacaciones Largas Pero no hay viaje Le tocó quedarse En la casa ¿Veis? Y el day off Es un día libre Que no necesariamente Pertenece a las vacaciones Ni pertenece a un día feriado Que por ejemplo La universidad El día de hoy Si no lo sabían Chicos Está de cumpleaños Entonces la universidad Pudo haber dicho En la presencialidad Hoy no hay clase Hoy es su día libre Entonces ese sería Un day off ¿Sí? El day off Es una mini vacación Cuando yo tengo Un espacio libre De mi trabajo O de mi rutina diaria Que no necesariamente Es un día festivo Ni es necesariamente Un día de mis vacaciones Eso para que tengan en cuenta También estas cuatro palabritas Dentro de su vocabulario ¿Veis? Ahora vamos a continuar Siguiente pregunta Which Which También se utiliza Para preguntar Por objetos Por eventos O por cosas Pero en esta ocasión El which También se puede utilizar Para preguntar Por personas La diferencia Que existe Entre el what Y el which Está que El what Se utiliza Para hablar De cosas Específicas Pero con el which Ustedes van a Dar opciones A las personas Y las personas Pueden escoger Dentro de esas opciones Entonces no es nada Es dentro de un paquete De opciones Que usted le brinda A la persona Que ella puede escoger Miremos Which Is Your Favorite Color Red Red Or Black Miren la diferencia Entre preguntar What Is Your Favorite Color A preguntar Which Is Your Favorite Color En la primera Cuando yo digo What Is Your Favorite Color La persona Me va a dar La respuesta Exacta La que es En el caso La compañera Ya dijo Blue Pero si yo pregunto Which Is Your Favorite Color Yo debo Darle opciones A la persona Para que la persona Escoja Dentro de esas Cuál es No necesariamente Tiene que ser La específica Por ejemplo La compañera Paila es porque No le dijeron Que azul Dieron Cuál de estos dos Que yo le doy Es su favorito Entonces la compañera Dirá Pues A mí me gusta Mucho el azul Pero si Me toca escoger Entre este Y este Pues yo escojo Uno Right Entonces esa es la diferencia De uso entre El what Y el which El what Es para lo específico El which Yo brindo opciones A la persona Otro ejemplo Con Las otras Actividades O las otras Eventos O objetos Son los que Yo puedo Preguntar Con el which Siempre Debo dar Las opciones Y La estructura Va a cambiar En un caso Y es que Al lado De la palabra Which Yo debo Poner ese objeto Esa actividad O ese evento Por el cual Yo estoy Preguntando Entonces Por ejemplo Si yo quiero Preguntar Cuántos colores O mejor dicho Cuántas actividades Para hacerlo Con un evento Con una actividad Which activities Cuáles actividades Do you do On holidays Which activities Do you do On holidays Miren que arriba En la pregunta ¿Qué haces En las vacaciones? Pues la gente Responde exactamente Lo que hace ¿Qué haces En las vacaciones? What do you do On holidays? I swim I dance I go to sleep Abajo Si ustedes preguntan En which activities Do you do On holidays Ustedes deben Darle opciones A la persona Para que la persona Escoja Entonces Primero Ustedes Crean la pregunta Y después De que crean La pregunta Le ponen Las opciones Dance Swim Or read A book ¿Cuáles actividades Haces en vacaciones? Bailar Nadar O leer un libro Ustedes Les dan Les proporcionan A las personas Dentro de la pregunta Las opciones De las cuales Esa persona Debe escoger Esa es la gran diferencia Entre usar el What Y usar el Which Con el What Yo busco Una respuesta Específica Con el Which Yo busco Una respuesta Opcional Y yo le brindo Las opciones A la persona Para que ella Escoja Dentro de esas opciones Su respuesta Right Entonces ahí tenemos Estas dos preguntas What Which Tenimos con Who Who Lo usamos para Preguntar Por personas Es la pregunta Es la pregunta Que se enfatiza En buscar El sujeto En la oración Who Es una pregunta Que ustedes deben Tener mucho cuidado Al hacer La oración No tanto Con el verbo To be Porque el verbo To be Va a conservar Su misma estructura Si Por ejemplo Yo puedo decir Who Are They Resulta que hay unas personas Por allá al fondo Y yo no sé quiénes son Y yo le digo a mi amigo Venga ¿Quiénes son ellos? Who Are They Who Are They At The Back ¿Quiénes son ellos? En la parte de atrás Allá al fondo Who Are They At The Back Y ahí tengo una estructura Completa con el verbo To be Si Tengo la wh Who Tengo el verbo To be Tengo el sujeto Tengo el complemento Está completa Pero resulta que Con los verbos Diferentes al verbo To be Va a pasar algo Particular La pregunta Con el verbo To be Tiene Con los diferentes Verbos Tiene un auxiliar Un sujeto Un verbo Y el resto De oración Pero resulta que Yo estoy averiguando Por el sujeto Precisamente Yo quiero saber Quién es la persona Que está haciendo Esta acción Entonces Como yo no sé Quién es el sujeto Yo no voy a utilizar Sujeto En la pregunta Y como yo no sé Qué Ese sujeto Yo no sé Qué auxiliar Utilizar Por lo tanto No utilizo auxiliar En la pregunta Entonces Usted dirán Profe ¿Cómo se hacen Las preguntas Con diferentes Verbos Al verbo To be Usando Who Yo pongo Who Y de una vez Pongo el verbo Who work Y ya con eso Pregunto Como yo hago En español ¿Quién trabaja? Who work ¿Quién canta De acá del grupo? Who work Who sing ¿Quiénes de la clase Hacen la tarea a tiempo? Who does the homework Who do the homework Fácil Fácil Con la pregunta Who Y los diferentes verbos Al verbo To be Yo sencillamente Pongo el who Y pongo el verbo Ahora Hay dos formas De hacerlo Con el verbo Normal tal cual Lo conocemos O con el verbo Poniéndole Las reglitas De la tercera persona Esas son las dos formas En como yo puedo utilizar La pregunta Who En presente simple ¿Qué significa esto? Yo me hablo a mí mismo Porque ustedes no me hablan So Cuando yo veo Que el verbo Está en su forma infinitiva Que no cambia La pregunta en español Quiere decir Que estamos preguntando Por varias personas Estamos hablando En plural Cuando el verbo Está en su forma infinitiva Who work Quienes trabajan Pero si ustedes ven Que el verbo Está modificado A una tercera persona Yo estoy hablando De una sola persona Estoy hablando En singular Entonces si ustedes ven Que el verbo Dice Who works Están preguntando ¿Quién Trabaja Singular En singular ¿Vale? So For example Si yo les pregunto Ahorita Who studies English ¿Qué significa Esa pregunta En español? Que si estoy Inglés ¿Quién Estudia Inglés? ¿Quién Estudia Inglés? Estoy preguntando En singular Porque fíjense Que el verbo Cambió A esas reglitas Que vimos Ya Hace dos semanas ¿Quién Estudia Inglés? Pero si ustedes Viesen visto El verbo Normal Como lo sabemos Who study English Ahí estamos Preguntando En plural ¿Quiénes Estudian Inglés? ¿Vale? En la vía real Si ustedes Utilizan Uno a la otra No pasa nada La gente Va a entender ¿Vale? Para que también Tengan en cuenta Eso Now Chicos This is all For today Eso es todo Lo que tengo Por explicarles Hoy ¿Cuál es la tarea Que tienen? La tarea Que tienen Es que Aparte de hacer La comprensión De lectura Hagan la investigación De este flipbook Se lo lean Revisen Cuáles son Esos otros tipos De preguntas Que existen Cuáles fueron Los que faltaron Por ver Que son Los más fáciles When Where Why Y How ¿Vale? Entonces esa explicación Está toda aquí La tarea de ustedes Es revisarlos ¿Sí? Y cuando ya Los puedan revisar Vayan y hagan Los ejercicios De práctica Ahí al final Del folleto Como se pudieron Dar cuenta Hay un video Explicativo De esas doble Watches Que es este Que aparece acá ¿Sí? So people That's all For today Recuerden Hacer la tarea Recuerden Que no voy A dar más Plazos De entregas Ya a partir De este segundo Corte Tienen La tarea Una sola Que se activa A las 6 De la tarde Los martes Y se cierra Hasta el siguiente Martes A las 3 Y 59 De la tarde Tienen toda una semana Para hacer la tarea Es una sola Tareita La que tienen que hacer Hay trabajo Investigativo Pero eso Corresponde A esas dos horas De trabajo Independiente Que ustedes deben Dedicarle a la clase Inglés ¿Right? So si tienen Algunas preguntas Se pueden quedar Conmigo En este momento Estoy descargando La asistencia Estoy cerrando La grabación Si no tienen preguntas Nos vemos La próxima semana Los que tuvieron El inconveniente Con lo de la nota Del parcial Del video Escríbeme Profe A mi me aparece en cero Pero este es mi video Me lo envían de nuevo Para poder verificar Que pasó Y ponerle la nota Que corresponde ¿Listo? So people Thank you for coming Muchísimas gracias Por participar Ustedes hablan muchísimo En serio Chao chao Goodbye Tichir